underground nigga real hip hop en la streak este es el hosie aquí representando desde el norte de cali hoy tenemos un gran exponente en la miniserie del freestyle el doggor free porque la el nombre en la escena man pues yo no me hice llamar el doggor me llamaron el doggor y el doggor una vez que dejo como no como no como no briba bye bye llega la hora de la escena del freestyle que te llama pa que aprendas como no suena wakabe la pista para que aprendas llega el artista rimando para que te entiendas humo más de la lista de cali aquí rapeando y representando en todos lados me gusta golpear yo nunca me quedo callado le meto al freestyle pa que aprendas papa tome motivo cuando hay una buena vida para rapear papa bye brother pa que tú entiendas como domingomo soy el que sube 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 la rima pa que aprenda guay como se mete bye porque sabes que a los bombos les digo yo bye bye voy aquí con el hosie tú sabes tener free me representando aquí de norte de cali sea el epifloraria guay 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 lo 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 va llegando el doggor con sus rimas bien macabras va llegando el hosie diciendo a la cadabra el socio con el tipo de yo voy rapeando mientras en el momento yo sigo improvisando el otro ya mira mi rima se desliza tu sabes como de pronto la brecha se deriza verdes en el norte junto alto por aquí desde el pasto reco representando ese sí ay si eso sencillo que tu ves aquí esos mismos locos que no tienen empleo sencillamente rapeando rapeando viven si en eso se encomaron que en eso se quedaron la vista tiene un cambio muy raro pero no importa digo con la rima de esta vez no es corta no me asusta sencillamente no me encierro en ese ego que me puede llevar muy lejos aquí yo llego y como quiera no me hago un pendejo voy pa'lante voy caminando como quiera si me dio la bendición mamá y me cree mucho si porque yo rapeo con el corazón metiéndole el don a la improvisación de muchas palabras que vuelan por mi mente que me hacen decirlas no las puedo parar no se que puede pasar si algún día me puedan callar pues no se siento inmune que yo no me puedo enredar me caigo como cualquiera te cae vuelvo y levanto en esto nunca 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 tengo espantos espantos los que me espanten voy pa'lante pitatoneando me enredo me enredo a la de aire si, me o si, estoy preparando uno pero no todavía no no lo voy a jajar al aire lo voy a dejar un poquito más suave pero yo no voy a esperar que pase el tiempo porque pues vengo de grabar un CD y ponerme un récord es como que ahorita voy a darle promoción un añito por lo menos el CD no cumple un año ni siquiera entonces como darle más promoción a ese CD mientras el otro se va cocinando y va cogiendo un mejor sabor ¿no? vos sabes que hay que darle el melado, la playba si en el año 2011 a principios, pongámosle como el 15 de enero se inició ese viaje y fue algo muy áspero clavar y decidí, fue un viaje completo fue una energía, es como fue montarse en un tobogán de sensaciones y pilla lanzarse y miraba un poco de escenas que se venían, que canciones, que imaginaciones, que pistas entonces era como, 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 como la energía y el espíritu fusionado escribiendo y engomado y pensando en el CD por ahí de que Saska nos llame un video, de alguna imagen o un promo que lanzaste de que se plasmara ese video que quedó una chimba por lo cierto y se hizo previo dentro de la cámara, recocha fue algo muy especial y también un momento muy bacano en la vida del Doma y pues es algo que me motiva mucho más, me impulsa a decir, no, si ve Dogo, dale que vos podés vivir de esa clínica que es lo que todos digamos, ¿no? que Saska me tiré con ella y que hacia donde han enfocado su trabajo hacia que, o sea, hacia un hip-hop y un reggae y un dancehall más comercial, o sea, donde se puede hablar de lo que se está viviendo, de lo que se está sintiendo, de lo que se está viendo mediante a que la gente también tenga algo entretenido para su oído, ¿no? Hey muchachos, muchas gracias por ese apoyo tan elegante que han brindado al Dogo y a la gente que le ha gustado la música, a la gente que ha apoyado el video que ha apoyado cada una de sus canciones y sus conciertos cuando uno canta cuando están ahí y están apoyándolo cuando está la vuelta bendiciones para todos este, un saludito a MP Cruz Records, la fábrica de éxitos a evenhiphop.co, a mi parcero Neil Poi, Norispa, al parcero C4, mi Calarca, mi Records, a Kapo, a toda la banda, a todos mis que han estado apoyando este talento y han dicho veo por todo lo pegatino, han estado motivándonos. Muchas gracias a todas esas personas, gracias al parcero Hoci y a la miniserie freestyle que está aquí pendiente de todos los movimientos que están haciendo los rapes en Cali, en diferentes lados, en sus eventos, en los conciertos. Es muy bacano y muy especial saber que hay gente que se está admirando porque esta industria crezca, que tenga de pronto una acogida más elegante y que todos los artistas podemos cantar con una libertad más tranquilo, más bacano. Machinbao de Misiones, directores de muchas gracias a todos, gracias a Madre por el apoyo tan grande que nos ha dado en las relaciones. A la gente es Bogotá, vamos a ver, no? A la Extra Rise. A la gente es Bogotá, vamos a ver si te bendiciones, no muchachos? eléctrico y práctico, para que me trae de ver este escriturante, si merezca me falta esta grande bebé, que quieres ver lo creas de lo creas, lo creas de lo creas, lo creas que faltas de lao, yo no lo digo que quiero, no tengo sentido, mi chico, deja te explico como ver al público, no necesito estar pegado, aseguro de la pena y vos me he parado, amando más de este pacto, como un marido de grau, y tú a mí me pararé, que vas, activistas que tal, no puedes hacer con pan, si mis bellas, así te dejamos de pao, pao, ahí te hayamos y yao, down, 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 si te no has escuchao, la que te no te hao, tú te has limitao, como un macho que yao, si te no has escuchao, la que te no te hao, tú te has limitao, como un macho que yao, soy un arma letal, soy un arma inmortal, esto viene real, con mi macho que yao, es mi macho que tu no so, me congregué si un plomba que es el corazón, de la rima se entrecira con el corazón, ven, a quítate, que se encuentre, no se quise Como ven los hombres Sigo parado y motivado Me gocio por el otro lado Me ha atracado por todo el lado Pero nunca me han derribado En mi pista lo he demostrado En mi pocina que se la tope un bajo pronunciado Pero no me ha dado lo que paro Los malos son los caros Ni paro con los aplausos para el necio Ganando risas un millón Cada ser yo valió un montón Que se enamoren de mi rap En realidad no tiene precio Si que no has escuchado La crisis del norteado Tu que asimilitao Somos más chocereao Si que no has escuchado La crisis del norteado Tu que asimilitao Somos más chocereao Guay, ahí está Entonces mi gente Somos más chocereao Yo, canseí con la vacina Que chingos pueden estar aquí Compartir con ustedes Muchachos Chingan la energía de todos ustedes, ¿no? No, yo te agarro con los proyectos No, el noche es proyecto Pero si me contiene El solo pena no te echa Podrime aquí a tu agua Ya, así que mucho cuidado Quien, quien, quien deslizó Yo soy el pez, el pez Que en la rima Soy bien liso Mucho cuidado Que al negro va a entrar Más, como un basquetball Guau Métense conmigo Es como llegar a un barrio Que sea una joya Yo represento Las cuatro chicas De con el doya Guau, guau Aquellos que saben bien, bien Cómo volar, es que es Y esto es Ya no naveguen más bien Si, tiren el freestyle Porque es que es Ok, rima, flow, gacción Mucho cuidado Porque esta es la función Guau Abra cada plano Sencillamente Luzes, cámara Espacio Porque es la goce la acción Guace Rima más Free Free, free, free Este soy yo Rima más Ay, no No Debo En el norte Muy dron Sí, estamos acá en el norte Sí, estamos acá en el norte Çok Sorpresentante No se debe Hay algo para acá Sí, está en el medio Estos por reales Estos por reales Estos por reales Usted no tiene que mentir Para estar vivos Estos por reales 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 No tienen que mentir para estar vivos